Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, por fin, vamos a empezar con los cursos de maquillaje aquí en YouTube. Como ya sabéis, hace unos años, bueno, si me seguís y si no, os invito a verlo, hay una sección en el canal que es cursos de maquillaje. La empecé, pero no la terminé y aparte, a día de hoy, creo que podría hacerlo mucho mejor. Así que, esta serie de vídeos, ahora os voy a explicar más o menos cómo va, pero lo primero que quiero pedir es que, por favor, que os suscribáis al canal porque me ayudaría un montón a llegar más gente, que le deis a like a este vídeo para poder seguir haciendo el curso de maquillaje, que va a haber tutoriales de todo, de todas las cosas, ahora os lo explico. Pues nada, que me sigáis en Instagram porque por allí podéis dejarme vuestras dudas y puedo hacer vídeos más específicos sobre las dudas que más se repitan. Os voy a explicar más o menos qué va a consistir este curso de maquillaje, ¿vale? Lo voy a dividir en secciones, voy a subir, creo que uno o dos vídeos al mes, si puedo, quizás más, y lo metáis por entre medio de la semana. Y lo que voy a hacer es ir haciendo, como por parte, el primer vídeo que hay de hoy, os voy a enseñar un kit low-cost de maquillaje completísimo, que tengo ya aquí todas las cosas a probar, por eso me habéis mirando abajo. Y de siguiente vamos a empezar a cómo se aplica la base, qué tipo de brocha se utilizan, los contornos, como si, o bronzers y demás, cómo no le echamos la cara. Va a ir dividido por bastantes secciones, creo que en total son unos 12 o 14 vídeos. Si me dejáis dudas, puedo responderles los siguientes vídeos también, o sea que eso también lo tengo en cuenta. Puedo hacer más vídeos aparte. Y bueno, pues va a ser de broncedor, cómo aplicar la base, cómo aplicar la sombra, los tipos de maquillaje con sombra, tipo de maquillaje de día, de noche, un curso de maquillaje completo, pero para todas, gratuito, enseñándoles yo mi conocimiento de maquillaje. Y bueno, como hoy vamos a empezar con el kit de maquillaje low-cost, me parece que es una cosa básica que todo el mundo tiene que tener. Que algunas cosas no son esenciales, las iré diciendo también. Para mí, voy a ir diciendo lo que sería esencial para maquillarnos todos los días, y lo que ya tendrías si te gusta el maquillaje y quieres innovar más y ir un paso más adelante de lo que el maquillaje es el día a día. Y bueno, una vez explicado todo esto, vamos a empezar con el vídeo, que tengo aquí muchísimas cosas y quiero recoger lo que tengo que grabar hoy en muchísimos vídeos. El primer producto que tendríamos que tener para empezar bien nuestra rutina de maquillaje sería un primer. En mi caso, yo el que utilizo siempre es este de Revuel, que ya sabéis que es mi favorito, aunque también tengo la base Nectit de Terni. Depende del tipo de piel que tengáis, os aconsejo un primer hidratante o un primer matificante, como en mi caso. Si tenéis la piel mixta, tirando a grasa y no queréis que se os marque mucho los brillos, os aconsejo un primer como este que sea matificante. Si tenéis la piel más seca, os aprove... ¡Oaah! Me lio. Os aconsejo uno que sea hidratante. Hay muchas de Terni que valen muy baratos, en mi ocasión este de aquí vale 1,99 o 2,99 como mucho. A ver, casi todo el vídeo las cosas van a valer menos de 3€ porque he intentado hacerlo así baratisco para que no nos gastemos mucho si eres una persona nueva que va a empezar a maquillarse ahora. Entonces por 3€ pues va apañando cositas que están bastante bien y a mí personalmente me gustan un montón. Bueno, sigo. El primer es algo que no es fundamental pero sí es verdad que aconsejo porque la durabilidad del maquillaje y todo depende del primer, ¿vale? También de la base de maquillaje pero más del primer. Entonces, depende del tipo de piel que tengáis podéis utilizar un primer matificante o hidratante. Si tenéis alguna duda haré un vídeo específicamente hablando de primer. O si tenéis mucha prisa y no queréis esperar el vídeo podéis dejármelo por Instagram y os contento rápido por eso. Bueno, lo siguiente que tendríamos que echar en nuestra cara es la base de maquillaje. Yo en mi ocasión dije que no me gustaba pero al final me está encantando. Es esta base de Technic, vale 2,99 y en lo que es la gama de Technic, la marca Technic, tenéis muchísimas bases de maquillaje a 2,99. Incluso si vais a Primo podéis encontrar ofertas de muchas bases de maquillaje a 2,99 como la que encontré yo en la página web de HD, la base de HD de Catrice que es mate. Y aquí vuelvo a lo mismo. Si tenéis la piel seca os aconsejo una base hidratante y si tenéis la piel más bien mixta, grasa os aconsejo una base mate. Esta en sí es mate pero deja un poquito de luminosidad en la piel. Entonces, como para el día a día, la verdad que me está gustando mucho porque deja un acabo natural. Es la que llevo ahora mismo, la verdad. Y dije que no me gustaba pero me está encantando. Así que esta es la verdad que la recomiendo porque si tienes la piel mixta, te va a venir genial. Y si la tienes mixta grasa, más tirando a grasa, no te sale mucho brillo pero te da jugosidad en la piel. No te da un brillo que para con Donut como dice Ratulina, ya lo dije en ese vídeo, pero algo te hace. El tema de la base de maquillaje también es un campo muy amplio. Entonces, pues haré también un vídeo específico hablando de la base de maquillaje, cómo se aplica y dama cosilla, ¿vale? Bueno, lo siguiente que utilizaríamos sería el bronceador. Yo, en mi caso, he cogido la paleta esta de aquí que es de Technic. Tiene bronceador e iluminador, pero no os ofocéis porque ahora os voy a enseñar otra paleta que tiene muchos coloretes y muchos iluminadores. Entonces, yo aconsejaría una paletilla así o alguna típica paleta que traiga bronceador, iluminador o colorete. O si queréis, cogerlo por separado. También hay muchos coloretes e iluminadores que vienen en tipo así, que valen un eurito y están bastante bien en primos. Ya os digo que para empezar, tampoco hace falta invertir mucho, pero si es verdad que si invierte un poco y empieza con maquillaje que te guste, que funcione, ya lo tienes todo hecho. Entonces, esta paletica, la verdad que a mí me ha funcionado un montón. El iluminador es estupendo y el bronceador también. Que lo quieras por separado. Tengo aquí, por ejemplo, el bronceador de W7 que tú vales 2,99 y la verdad es que no tiene glitter, es un tono frío y me gusta muchísimo. Entonces, si lo queréis así comprarlo por separado, pues la verdad es que merece mucho la pena este bronceador y a lo mejor un colorete así de un euro de esto de Pintac. Bueno, sigo con los coloretes y los iluminadores. Vamos a hacerlo todo al mismo tiempo porque si no, no me da la vida. La paleta que os estaba diciendo antes, esta de aquí, lleva todos estos coloretes y tres iluminadores. Os enseño así. Es de Tennis y me costó 4 euros. Estos son coloretes. Y este y estos dos iluminadores. La verdad es que esta paleta en su día me gustó un montón, aunque ahora cambio mucho porque me gustan muchísimas cosas. Lo bueno de esto es que por 4 euros tienes tres iluminadores y cinco coloretes. Entonces, si queréis gastaros menos, pues podéis comprar un euro de bronceador, un euro de colorete y un euro de iluminador. Que en realidad no creo que haya bronceadores por un euro, sinceramente. Pero esta paleta, pues, si queréis más amplitud y podéis cambiar día a día de colorete y demás de iluminadores, pues viene muy bien. Y de bronceador, con que tengáis, por ejemplo, una paletita así o como el WW7, está bastante bien. Ya os digo que esto depende de cada persona y podéis encontrar muchas ofertas y muchas cosas que os salgan incluso más baratos que esto. Antes del colorete, suele ir el corrector, pero a mí se me olvidó, os lo enseño ahora. Yo como correctores os voy a aconsejar dos baratos, porque en verdad tengo el de Maybelline que es más caro. Si queréis invertir más, el de Maybelline es fantasía. El de Essence también dice que están súper bien. Pero yo en mi caso, los dos que más utilizo son estos dos. Este es el corrector Technic Canva, 3 en 1 Canva, que este me está gustando muchísimo. Aunque la verdad me queda un pelín oscuro, ahora no lo estoy utilizando mucho. Y el de Catruise, que creo que ahora le he bajado el precio porque ahora he sacado uno nuevo. Y es el Liquid Camus. Estos corrector son mate, ¿vale? Este deja un poco más de jugosidad, pero son variablemente mate. Hay muchos que tienen luminosidad, pero esto en concreto, pues no me importa mucho porque no lo tengo que sellar y no dejan mucho pliegue. Entonces, tampoco me reseca la zona echando mi cosa debajo, en plan mi corrector de... O sea, no. Mi contorno de... El contorno de hoja. Me lía. Bueno, entonces estos dos valen 1,99. Sí, este 1,99. Y este creo que estaba últimamente a 2,99 o cosas así. Como mucho puede estar a 4 euros, pero os recomiendo lo da un montón porque te dura muchísimo. Y este, aunque no dure tanto, pero te deja un acabado más natural. Y si queréis coger un corrector, os aconsejo esto o el de Maybelline. Pero el de Maybelline es súper mate. El mate finish es el de la esponja. Los correctores van junto al contouring. Yo contouring no me suelo hacer nunca en la cara. Yo siempre hago bróxer porque se queda más natural. Así que en el vídeo ya de contouring ya enseñaré cómo hago esa parte o cómo se hace. Por si queréis hacerlo vosotros. Pero yo personalmente no me la hago. Entonces no tengo ningún producto que sea de contouring. Después de contorno, colorete e iluminador, pasamos a la paleta de sombra. Yo por lo menos soy una aficionada a la paleta de sombra. Me encanta. Y os voy a enseñar dos. Dos que valen menos de 3 euros. ¿Vale? Pero, pero, para vuestra suerte, siempre hay oferta de W7, de Technic, de Revolución, en la página de Primor, en la página de Maquillalia. Podéis ir a Primor y si queréis invertir un poquito más. W7 tiene una paleta súper chula. Technic tiene una paleta que me flipa. Y no tengo ninguna más que valga menos de 3 euros. Incluso creo que esta me costó más. Pero bueno. Yo os voy a enseñar dos estilos. Os voy a enseñar la natural, que es de W7. Ve a ir a un cover. Esta la utilizo como para el día a día un montón. Siempre que tengo que tirar de tonos rojizos, marrones, etc. Hay un poquito de brillo, tiro de esta. Y esta sería para una persona porque si se maquilla todos los días, a lo mejor para ir al trabajo y demás, pues a esta le viene bien. Porque no tiene colores tan fantasía. Si en cambio hay una persona que está viendo esto porque quiere innovación, te aconsejo la paleta Bacay de Technic porque tiene muchísimos colores y junto a otras paletas la puedes complementar muy bien, ¿vale? Entonces esta de aquí tiene para hacer maquillaje rosa, azules, marrones, amarillos. Tiene de todo, la verdad. Y esta paleta a mí personalmente me gusta un montón. La pigmentación es muy buena. Los colores con brillo son preciosos. Porque no me engañan. Tiene incluso mejor calidad de brillo que la de... Pero pues si en una persona que le gusta innovación, pues aquí tiene una gama de tonos que es mora o rosa, azules, que es sin marrones, para hacer huma o marrones. Esta está muy bien. La verdad es que te la recomiendo un montón. Ya digo que hay muchas paletas de maquillaje... O sea, de sombra, de maquillaje no. Ya digo que hay muchas paletas de sombras que merecen la pena. Yo suelo coger estas dos porque como les enseñé todas, no acabamos nunca. Pero, en fin. Que hay muchas paletas por 3€ de estas, tipo así, de 9 colores. Y hay muchísimos tonos. Y podéis, por ejemplo, empezar con una como de estas, así tonos más neutros. Y luego a lo mejor tiras para una de tonos rosas, otra naranjas, otras verdes. Y tenéis una gama impresionante. Por menos de 3€. Y colores que sirven para todo tipo de maquillaje. Podéis complementar una paleta con otra. Siempre lo digo. A ver, una cosa que quiero decir es que los cursos de los vídeos de maquillaje, no todos van a ir con este tipo de maquillaje, ¿vale? Yo lo haré variando de toda la colección que tengo. No va a salir solo este maquillaje que estoy enseñando ahora. Solo este vídeo lo estoy haciendo para que veas que podía apañar un kit de maquillaje low cost por menos dinero del que pensar. En verdad, todo es de W7 y de Technic, pero bueno. Yo sabía que estas son las marcas más baratas que existen. Incluso habrá otras, pero las que más me gustan son estas. Vamos a pasar a cejas, ¿vale? Yo, lo más barato que he encontrado, pero que no me ha gustado mucho, solo voy a enseñar este lápiz que lo probé en el último o primer impresión. Que es de Technic, Brow Pencil. Se parece mucho al de Primark, que es uno de mis favoritos. Pero esto es que ya depende, ¿vale? Yo cogí este, pero no me gustó. Habrá de otro tono, porque a lo mejor si os venga bien a vosotros. ¿Qué quiero decir con él? Que el lápiz de ceja, en verdad, podéis usar ceja de ceja, podéis utilizar rotulador, un millón de cosas. Así que esto lo dejo a vuestra elección. Los lápices de ceja no creo que valga más de 3 euros. Si queréis algún lápiz que valga más de 3 euros, lo tenéis perfectamente o el que más os convenga a vosotros. Yo, en mi opinión, siempre voy a aconsejar los de Essence y el de Primark. Si tenéis vuestro tono de esta marca, os lo aconsejo. Porque la verdad es que el lápiz es durito, pero queremos al mismo tiempo. Tiene su cepillo, como podéis ver aquí. Tiene su ceja punta también. Es muy fácil delinearse la ceja con esto y la verdad es que lo aconsejo. Como gel de ceja, creo que ya sabéis todo el mundo qué voy a decir. Y es este de Essence, ¿vale? Últimamente tuve utilizando el de Essence, pero cuando he probado este, no he dicho que me despegue de Essence. Lo utilizo todo, todo, todos los días. Me duran las cejas hasta que me echo las 7 y no se me van. Con eso ya lo digo todo. Y este me gusta un montón. Es transparente, por eso también lo aconsejo. Porque tanto si tienes cejas negras, como si tienes rubias, como si tienes marrones, este te va a fijar, no te va a dejar color, pero al mismo tiempo pues va a tener la ceja bien definida todo el día y dura un montón. Su precio es de 2,99 y porque no tengo mucho más que decir esto, el cepillito es pequeño, es como un tipo de gomina lo que tiene. A ver si puedo enfocarlo. Y está súper, súper bien. Así que, como gel de ceja, da igual color que tenga la ceja, da igual la persona que sea, os aconsejo este porque sale muy bien y muy bien de ti. Voy a pasar al delineador. Aquí tengo un dilema, ¿vale? Os voy a enseñar de Essence, que con lo que más fácil os podéis hacer delineador, es de, o sea, el delineador líquido. Como podéis ver, es tipo rotulador, la punta es bastante durita, por eso me gusta este. Ese tiene muchos rotuladores, pero me gusta este personalmente por el tipo de punta que tiene, que es durita, fina, a ver, así. Y es muy fácil hacerte delineador con esto. Desde que lo tengo, como veis, me hago delineador casi en todos los vídeos. Y si tenéis más manejo o queréis aprender con estos de aquí, os aconsejo el de W7. Este vale 1,99 o 2,99, no recuerdo muy bien. La verdad es que es fácil de hacerlo, lo que pasa es que yo me tiro tanto rato haciéndome el delineador con esto. ¿Qué pasa? La punta es así, más tipo pelillo, pero aún así sigue siendo fácil hacerte el delineador con esto. Lo que pasa es que ya os digo, no lo utilizo. No sé que quiera un delineador más potente, más largo, más negro. Sí que es verdad que lo utilizo, pero siempre encima del otro. Hago trampillas, pero bueno, estos dos están bastante bien. Como lápiz de ojos negro, yo recomiendo, no cualquiera, pero el de Essence, por ejemplo, creo que vale 1€ o 2, que lo compré hace yo un montón de tiempo. Es de larga duración y es un normolápiz de negro. Se sube aquí y es para la línea de agua, para la línea de ahumado. Yo lo utilizo mucho para ahumados negros y este me gusta un montón en concreto. Tengo también el de abón, que también me gusta un montón, pero como quiero que sean cosas fáciles de encontrar, pues os dejo ese ahí. Creo que viene lo último, no, no. Vale, pasamos a pestañas. Pestañas potizas. Tengo un póster que hay por ahí. Pestañas potizas no he puesto, porque yo personalmente no utilizo y tengo ahí uno de prima, pero es que nunca lo uso, porque me tiro mucho rato para ponerme. Mácaras de pestañas os voy a aconsejar dos. Una de ellas la he probado recientemente y es esta de Technic, es la Mega Last. Y este está muy bien para el precio que tiene. Deja la pestaña con volumen, separadita, aporta... No digo que aporte mucha largura, pero es una máscara de pestañas de volumen, entonces no te va a aportar largura, a no ser que te peguéis buena capa. Pero yo creo que quiero el volumen. Si queréis una máscara de pestañas que alargue la pestaña, pues puedo aconsejaros, pues no sé, la de Pink Duck, que os voy a enseñar ahora, que es así de verdad que alarga y también aporta un poco de volumen. Pero bueno, esta me gusta un montón y os lo aconsejo por el precio que tiene también, si queréis algo natural, si en caso de que no tenga pestañas, si la tenéis la pestaña larga y no tenéis volumen, como es lo que me pasa a mí, pues esta máscara va a venir muy bien. Que no, para buscar alguna que sea de Technic o de W7 que tiene, o de ASS mismo, tiene muy buena máscara de pestañas y hay alguna que sí funciona bastante bien. En eso ya no os puedo aconsejar porque de ese, pues no tengo ninguna máscara de pestañas. Que la tengo que probar, por cierto. Os voy a aconsejar la única máscara de pestañas waterproof que tengo, pero la verdad es que me ha salvado el verano. Me he echado absolutamente todos los días. Es esta de aquí, de Pink Duck. Esta me costó un euro y la verdad es que estoy súper contenta con ella. He ido a la playa, he ido a la piscina, me la he puesto durante todo el día y me ha gustado muchísimo. Esta máscara de pestañas me la compré cerca por la cuarentena y me gustó muchísimo. La aconsejo porque vale un euro y es waterproof, se va fácil luego, ¿vale? Entre comillas, es waterproof, te cuesta un poco, pero se va bien, no te hace daño en los ojos. Y dura todo el día con agua lo que te eches, bueno, que no se va. Así que por un euro una máscara waterproof está muy bien. No es que aporte gran cosa, pero te alarga un poco la pestaña, te da un poco de volumen y ya no te ve la pestaña tan pequeña, ¿vale? Entonces ahí está guay. Y por último pasamos a los labiales que tengo en mi ocasión dos. Os voy a enseñar uno mate, que es el que llevo ahora mismo, y otro que es cremoso, que es de Techni, ¿vale? El de Techni es este de aquí. Esto está en la sección de un euro de primo, ya lo sabéis. Se llama Technicolor Matte Nude Edition. Es este de aquí. Al principio lo he empezado a utilizar un montón. Ya no lo utilizo tanto porque no me gusta mucho con la mascarilla. Es este de aquí, ¿vale? Yo quería un tono marrón y compré este. Si queréis un tono nude, aquí lo tenéis, ¿vale? O de cualquier color, creo que tiene de todos los tonos. Y vale, un eurillo es cremoso, no es muy fijo, pero bueno, para ir retocando por un euro está bastante bien. Y después, yo no sé de cuánto costará de normal. Yo lo pillé en rebaja, ¿vale? Es de Revolucion. Es de Revolucion. Revolucion. Es que no sé cómo se dice Revolucion. Bueno, yo lo voy a decir. Es el Lip Cream. Lip Cream, sí. Lo llevo utilizando desde que me lo compré básicamente porque es que me encanta. Tiene un olor súper rico. El sabor, ¿no? El color es también súper bonito y me costó 1,99 o 3 euros como muy. Entonces, a lo que voy con este vídeo es a enseñar los productos por menos de 3 euros, ¿vale? Aunque la paleta no valga menos de 3 euros. Que funcionan bien y que por otra parte no tenéis que agotaros mucho. Para mí, lo más básico sería un primer, una base de maquillaje, un corrector, el contorno, el bronceador, el colorete y el iluminador. También una paleta de sombras normalica, una máscara de pestañas y un eyeliner. Si no quería hacer el eyeliner, pues ya está. Bueno, y el labial, obviamente. Podéis prescindir de muchas cosas. La ceja, por ejemplo, yo soy una persona que no puedo gastar sin hacérmela. Hay gente que tiene la ceja bastante poblada y no le hace falta hacerse. Y una cosa, por ejemplo, que voy a añadir aquí detrás es el eyeliner de brillo que si os he usado mucho de brilli, brilli, os va a encantar. El de 007, el Hot Lava Metal Flash. Me gusta un montón, pero no lo utilizo casi nunca por el tema de la purpurina en los ojos que luego me gusta un montón que se vaya. Pero bueno, esto también lo aconsejo. Entonces, bueno, ya dejé el vídeo por aquí. Ya sabéis que vamos a continuar con esta sección de cursos de maquillaje. Y calentándome la cabeza porque esto lleva mucha preparación de buscar productos, de informarme, de poner técnicas nuevas, de practicarlo yo por mi cuenta antes de hacer vídeos. Es mucha tela y todo. Lo quiero hacer porque sé que hay gente como yo que tiene que aprender a maquillarse sola, que yo tengo un curso de maquillaje pero casi todo lo aprendí viendo vídeos y quiero hacer la sección completa para que aprendáis poco a poco más profundamente. Y bueno, os voy a dejar por hoy. Ya sabéis que tenéis que suscribiros al canal, darle a like al vídeo y activar la campanita para absolutamente no perderos ningún vídeo de estos que lo iré subiendo cada una semana o dos semanas.